¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. El día de hoy vamos a ver las consecuencias de usar la tecnología 5G tanto para nuestra salud, para nuestro bolsillo y para nuestro dispositivo móvil. Cuando hablamos por teléfono nos exponemos a dos tipos de radiaciones. La primera es la radiación electromagnética que tiene el dispositivo en su batería, en sus circuitos y en la estática que tiene este móvil. La otra radiación es la radiación que ocasiona la señal telefónica con la cual nos comunicamos. Ahora, seguramente que en tu ciudad tú ya habrás visto este tipo de antenas. Estas antenas son las antenas 5G y si no las has visto en tu ciudad no te preocupes que la cantidad de antenas que hay a nivel de Latinoamérica es muy baja. Hoy en día la conexión 5G, a pesar de que te compres un celular que soporta 5G, no vas a poder emplear esa tecnología porque aún no está operativa en Latinoamérica. Pero las antenas que seguramente sí has visto son estas de acá, que son las antenas que se usan para la conexión radial, radios AM, FM. Y estas antenas existen en todos los países, en todo el mundo, desde hace muchísimo. Otro tipo de antenas son estas de acá, son las que se usan para conectar 2G, 3G, 4G. Bueno, si el 5G da cáncer o no, esas son preguntas que siempre aparecen cuando llega una nueva tecnología al mundo. Ocurrió con la internet, con los paquetes de datos, con la radio, etc. Ahora tenemos redes sociales y los rumores se esparcen mucho más rápido, pero antes también había estos rumores que decían que cierta tecnología, que cierta radiación te da cáncer, te da tumores, te provoca la esterilidad. ¡Ja, ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran. ¡Ah! Pero tú me dirás. Hay muchos anuncios que dicen que da cáncer. ¡Claro! Amigo hater, obviamente van a ver muchos anuncios en la red donde dicen que un doctor que no da su nombre investigó o que de repente un doctor con un nombre falso murió investigando y demostrando que tal tecnología provoca cáncer o tumores o radiación, etc. Vamos a poner, por ejemplo, este anuncio que vemos acá. Dice, este es Alberto Sánchez, científico de la OMS, que acaba de fallecer a sus 24 añitos a causa de agresivos tumores producto de experimentos que demuestran la radiación en las señales 5G. Pero como no es futbolista ni cantante, no vas a difundir la noticia. Pobre Alberto, ojalá Dios lo tenga en su gloria y lo cuide siempre. Vivirá en nuestros corazones. ¡No mamen! Ese Alberto ni existe. Ese que está en la imagen es un actor no por... Bueno, yo no sé de esas cosas. Me han contado que es un actor no por... Yo no he visto sus 140 películas, ni conozco su larga trayectoria y su gran actuación en el cine no por. Ojalá algún día sea como él. Bueno, no nos desviemos del tema. La cosa es que estos anuncios son falsos. Tenemos que darnos cuenta que la gran cantidad de cosas que vemos en internet suele ser falsa, sobre todo si la encuentras en Facebook o en WhatsApp. A esa gente que publica esas cosas en las redes sociales solamente le interesa asustar. No le interesa tu salud o tu bienestar. Sus necesidades no son problema mío. Para saber si algo es verdaderamente cierto existe el método científico, donde con protocolos científicos realizan pruebas que otros científicos pueden contrastar. Y estas investigaciones científicas se publican en revistas científicas como Cielo, Scopus, Science. No se publican en Facebook, no se publican en redes de WhatsApp o en cualquier otra red social. Usted es el doctor. Pero entonces, a todo esto, ¿qué cosa es la radiación? La radiación es una energía que puede ser lumínica, magnética, eléctrica, nuclear, luminosa, etc. Y solamente es dañina cuando la onda de energía de esta radiación es lo suficientemente fina como para poder atravesar las células de tu cuerpo caribeño. Ahora, ¿cómo crees que está tu cuerpo ante la exposición de radiación que estás viviendo día a día? ¡Ya valió madre! Bueno, tampoco nos asustemos. Entonces, si está en todos lados, mejor me quedo en mi casa para no morirme con tumores. Claro que no, mi querido ñoñazo. Bueno, yo también soy ñoño. Recuerda que para que esta radiación te haga daño, la onda debe ser muy fina y la onda de la radio, por ejemplo, la AM, la FM, la misma onda atmosférica con la cual te conectas al Wi-Fi, tiene una onda tan grande como del tamaño de tu casa y es imposible que pueda penetrarte. Sonos raros eso. Las ondas de las antenas 2G, 3G, 4G son más o menos del tamaño de tu mueble y tampoco te van a poder penetrar el cuerpo caribeño. Las ondas de los microondas son del tamaño de una mosca, por lo tanto, son diminutas, pero no tanto como para que te dañen. Pero ojo, últimamente se ha estado hablando de que las microondas sí provocan daño. Lo que ocurre es que hay algunas microondas industriales, sobre todo, que tienen una capacidad de calentamiento mucho más rápida a través de unas ondas más delgadas. Así que yo no confío que eso sea tanto así, pero por lo menos es mejor tener nuestro propio horno o en todo caso calentar las cosas en la olla o en la sartén. Aquí no engallo, no tengo ni cocina. Pero hay ondas que sí son dañinas, como la ultravioleta o los rayos X. ¡Pero tú me dirás! Eso ya se sabe, todos lo saben. Eres un noob, Husimatsu. ¡Claro! Pero yo no me refiero a eso, nada más. ¡No me subestimes! ¡No me faltes el respeto! Pero al menos déjame explicarte cómo la puedes limpiar de tu cuerpo. La ultravioleta es del tamaño de una molécula, por lo tanto, estar expuestos al sol en una época como la de hoy con una capa de ozono debilitada es obviamente muy probable que nos dé cáncer de piel con una exposición alta en hora punto por mucho tiempo. Y ojo, cuando te vas a sacar rayos X del tórax, del brazo, de los dientes, te expones a una radiación del tamaño de un átomo. Todo tu cuerpo puede ser penetrado y modificado a través de una radiación de rayos X. Bueno, rayos X a toda potencia y... ¡Acción! Y además, no existe ningún método o una máquina para des-ra-diacionalizarse, des-ra-diacionalizar... Bueno, ni existe esa palabra. A mí los dentistas me dijeron que sí puedo sacarme placa una o dos veces al año y no pasa nada. ¡No seas tan crédulo, McFly! Pues sí y no, amigo hater. Lo que ocurre es que la única forma de hacer que las células cancerígenas desaparezcan o las células que están expuestas a la radiación desaparezcan es que éstas mueran. Solamente el cambio constante de la energía y la materia a través de la vida va haciendo que esas células dañadas salgan de tu cuerpo hacia cuerpos inertes o hacia nuevas formas de vida. Así que exponerte a la radiación de las antenas 5G durante toda tu vida te va a hacer mucho menos daño que exponerte media hora al sol o menos daño que cuando ella te dijo que ya no. ¡Oye! Tranquilo, viejo. Como extra te digo que una de las radiaciones más fuertes y constantes que vas a recibir es cuando estás volando en un avión por más de 8 horas. Recuerda que cuando estás en un avión estás muy por encima de gran parte de la atmósfera. por lo tanto la radiación que recibe tu cuerpo es una radiación muy pesada. Así que hay que agradecer a esos vuelos con escala de algún modo nos están ayudando en algo. Ahora quisiera que me digas a qué tipo de radiación te expones tú en tu día a día para ver si es que estás recibiendo más radiación de la que tu cuerpo naturalmente va limpiando a través de la regeneración. ¡Qué buen servicio! Y un último dato resulta que como ya te diste cuenta las antenas 5G son muy diferentes a las 2, 3, 4G por lo tanto su implementación va a demorar mucho más tiempo. Se calculaba que en Latinoamérica la tecnología 5G se implementaría más o menos hasta a mediados del año 2022 pero con esto del coronavirus es muy probable que esto se retrase hasta el 2024. así que no nos preocupemos tanto y ya sabes que el 5G no te hace nada no es nada comparado a con salir un rato a caminar bajo el sol o volver a hablar con tu ex. eso sí que hace daño bien soy José Maxo y mi objetivo es ayudarte a tomar buenas decisiones déjame un like así de grande tócame la campanita y por favor comparte mis videos para poder desarrollar más contenido de este tipo y ahora sí los dejo con lo que todos queríamos ver escenas de saludos y a mi voz tengo caraja oye mexicano pásame un agua pues no molestes Josecito acá solamente hay cervezas un saludo para Johnny Durán 18 007 Wilkins Ramírez Ricardo José González Martínez que largo tu nombre papá y recuerden amiguitos suscribanse al canal de José Maxo y tu crush te llamará para decirte que te amas me despido y les deseo suerte brutos bye